Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí como veis en el título. Madre mía, ahí con el funidaco potente. Estamos, bienvenidos al Top Spin 2. Ahí lo tenemos. Bueno, 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 bueno. Vamos a pasar por tema de copyright más que nada. Pulsa Start. Y tengo que decir que ya lo he hecho funcionar una vez para ponerlo a mayor resolución. Me va ahora 16 FPS, aquí va bastante mal. Pero quiero que os fijéis en los consejos los cuales puedo ir cambiando. Al igual que los torneos. Fijaos ahí la bola del mundo, lo cual me gusta mucho. Sobre todo los consejos. Están bastante bien los consejos. Ya deberían aprender muchísimo los juegos con este tipo de tiempos de carga. Véase Top Spin 4, Véase International Tennis, ¿no? Donde puedes, donde este Top Spin 2, pues te muestra unos consejos bastante buenos. Perdonad por las franjas negras. La otra posibilidad sería el tema de ponerlo a peor resolución. Pero yo creo que, hey, ponerlo un poquito más, pero tener el problema de la franja negra, yo creo que está mejor. Creo, si no os gusta y queréis tenerlo por completa la pantalla, pues ya sabéis, dejádmelo en los comentarios. Vale, he bajado el volumen y todo el rollo. Y ya está, eso es lo que hice. Porque como veis, tenía que reiniciar el juego para que se ajustaran los gráficos. Así que, venga, lo primero de todo, como siempre, una carrera. Sería interesante. Exhibición individuales. Ok, rojo azul. Y aquí tenemos jugar partido, cambiar torneo, cambiar jugadores. Cambiar jugadores en este caso. Kuznetsov, no recuerdo ahora mismo quién es, pero estrella 46. O sea, esto es el ranking. Ah, no, 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 ese es la potencia, ¿no? Ese es el número de... Mientras más arriba, mejor. Además, el 75 es el número típico y característico de este juego, ¿no? Del Toe Spin 4, no lo sé, pero del Toe Spin 3 creo que era la máxima puntuación. Así que, sí, vamos a jugar, obviamente, con Federer. Y vamos a jugar... Vale, listo. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que listo? Espérate, aleatorio, ¿cómo que aleatorio? No, 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 no. Aceptar indumentaria, fijaos. Tenemos dos. Este juego ya nos trae dos indumentarias. Eh, y luego por aquí tenemos... Bueno, venga, vamos a ver las chicas, por ejemplo. Eh, Morariu, Jackson, por ahí más. Pin, pan, pin, pan. Cada una, imagino que con su vestimenta y tal, ¿no? Intuyo. Intuyo. Sharapova. Pues igual la coloco, ¿eh? Igual coloco ahí a María. Eh, Hegwi, Rodrik, Coria. Madre mía, chaval. A ver, este juego no sé de qué año es. LOL. Esta también Moya. Eh, bueno, pues creo que vamos a jugar... Es que quiero escuchar el gritito, tío. Quiero escuchar el gritito, lo siento. Sharapova. Vamos con ella a tope. Indumentaria, fijaos. Tenemos esta o esta. Vamos de amarillo, por ejemplo. Yo qué sé. Eh, LT. Un momento, un momento, un momento. Perfecto. Vale, ya la he liado, ¿no? Vale, sí, ya la he liado. Estupendo. Bueno, no pasa nada. Fijaos, LT. Para ver aquí el tema de la resistencia, la velocidad y todo el rollo. Qué guapo, ¿no? No está, no está nada mal, ¿eh? Eh, cómo cambio... Ah, sí. Vale, perfecto. Y luego... OK. Y OK. OK. Perfecto. Aquí podemos... Ya la he liado otra vez. Si es que soy tonto. A ver. Aquí podemos... Ahí está. Ver un poquito el tema de la resistencia, velocidad, reflejo y concentración. Vale. OK. OK. Y aquí lo mismo. Ahí lo vemos. Es bastante rápida. Y estupendo todo. Muy bien. Pues ahora sí que sí. Eh... Cambiar ajustes. Vamos a cambiar ajustes. No sé muy bien. Mira. Mira tú por dónde. De ser por partido uno. Vamos a poner cuatro juegos. Dificultad. Vamos a poner... Solamente hay tres. Pues vamos a poner normal. Vale. Normal. Y... Jugar partido. Vamos a ello. A ver qué tal se me da. Fijaos. L-T-X. Y toma la iniciativa durante los peloteos. Un buen consejo, ¿no? Sorprende al rival con golpes cortados laterales. Luego usa los passing shots. L-T-B. Si el rival ha subido a la red. O sea que... A lo mejor... Creo que el L-T es como para darle un poquito más de efecto. Lo cual... Creo que debería apuntarme en la lista que estoy haciendo. De... Bueno. De un futuro. Ya veréis. Ya veréis. Mola. Depende de la velocidad. Vale. Tengo que decir que no tengo ni idea de este juego. O sea. No lo he jugado en la vida. El primero que jugué del Toe Spin fue el Toe Spin 3. Y fue después del Virtua Tenis 3. ¿No? Si no me equivoco. Del 2009. No sé cuál salió antes de los dos. Pero... En fin. Tuve... Esos dos Virtua Tenis. Los tuve. Es más. Yo quería la... Cuando me compré la Play 3. Me lo compré con esos dos juegos de tenis. Con el Virtua Tenis 3. Creo que era. Y el Toe Spin 3. Y el Killzone 2. Que el Killzone 2 fue una puta mierda. Fue una mayor decepción. En fin. Vale. Ahí tenemos... Ojo. No solo tenemos... Tenemos más cositas. No solo tenemos la velocidad. Concentración. ¿No? Tenemos también el servicio. El drive. El revés. Y además vemos quiénes son los que tienen... ¿Quiénes son los que es? Destacan. A ver. Yo creo que es mejor... Más que las estrellas. Es mejor poner una puntuación del 1 al 10. O del 1 al 100. Algo así. Porque como que se contabiliza mejor. Aquí si yo quiero contar las estrellas. No sé si... Por ejemplo. En servicio. Gano por una. O gano por dos. ¿No? A ver. Gano por una. Tampoco me voy a quejar mucho. ¿No? Pero... En fin. No sé. Es lo que se me ha ocurrido. Ocultar y mostrar. Fijaos el detalle de la pista. ¿Vale? Estamos ahí con... Esta es una pista... Iba a decir de entrenamiento. Pero no sé si es de entrenamiento de por aquí. Hong Kong. O de donde sea esto, tío. No sé ni de dónde es. Que por cierto. Ya podía haber elegido yo una pista. Pero bueno. Estoy aprendiendo. En fin. Vale. Ajustes. Pim pam. Rival de hoy. Muy bien. Presiona Start. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Jugador 1. Jugador 2. Vale. Vamos a hacer la prueba como siempre hago. Vamos a usar... Iba a botarla... Uy. Que rápido. Ostras, chaval. Vale. 96 kilómetros hora. Me lo pone por ahí. Venga. Voy a darle una vez. Ah, no. Es que tengo... Esto va a ser complicado, ¿eh? Empezamos bien el saque. Empezamos bien el saque. Y... Y de momento, pues... No está mal, ¿no? Vale. Ganamos un poquito de tiempo. Y... Fija... Vale, 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 vale. No está mal. No está mal, ¿eh? No está nada mal el juego, tú. Vale. No sé lo que he hecho porque le he dado al L2. Luego tenemos actitudes. Con L... Luego tenemos el nivel de la CPU a la derecha. El... El jugador a la izquierda. LT más... X, por ejemplo. Que no me va. Tampoco me va. Como veis, bota la pelota. Se ve ahí... Vale, guay. Vale. Ese revés potente. Sí, señor. Vale. Habrá que colocarse bien. Y ahora que está un poquito alejada... Sería lo suyo una dejada o algo. Ha querido darle más fuerte de lo normal, ¿eh? Tenemos que probar eso. Por cierto, como veis... El... El juego me respeta mi saque. O sea, la posición del saque me lo respeta. LOL. Actitud LB... LB y L... Y RB. Vale. Ha ganado el primero. Ehm... No entiendo muy bien. LT... LT más... X... Ah, vale. Como que ahora tengo energía para utilizarla o algo así o concentración. Lo de la concentración es interesante. Vale. ¿Lo veis? Ahora se me ha bajado un poquito. Ah, ya veo. Qué chulo. Qué chulo. Uh. Bueno, 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 bueno. Está fallando un poquito. Pero... Ey, no está nada mal el juego. Y yo que no está nada mal el juego. De momento... Es el que más me está gustando, ¿eh? De todos los que acabo de probar. Uf. Madre mía. No, no, me gusta, tío. Me está gustando muchísimo. Individual mixto. Hasta te lo pone, tú. Vale. Ahora estamos de fondo. ¡Ostras, chaval! Vaya golpe rápido. Por cierto, nos hemos cansado un poquito. Y aquí hace la animación de... Ey, que estoy cansadete. Vale. Vaya, EIS. Eleve... Actitud. ¡Ah, LOL! ¡Qué bueno! ¡Ostras, chaval! Eso lo había pensado yo. Y yo, las animaciones están también muy bien, ¿eh? Vale. Ojo. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ahí está. Ahí está, sí, señor. Actitud RB. No sé, le he dado RB, pero no... No sé para qué ha servido. Le he dado al triángulo y era un globo, creo. Al triángulo digo. Pero es a la Y. Oh, se me ha ido. Vale. RB otra vez. Oh... ¿Qué se le va a hacer, no? Vale. Punto de juego. Me gustaría... Cambiar un poquito el tema. Oh, oh. A ver. Un poquito arcade. O más de lo que parece. También es verdad que está en normal. Así que en difícil, pues igual es más complicado. Vale. Ahí lo gana. Bueno, ahí lo celebra. Si doy aquí... Uh, ahí me sale ya como vamos. Vale. Subo, subo, subo. Mierda. Me lo comí. Uno igual es. Oh, se pone a llorar porque le he dado a celebrar en plan mal, ¿no? Plan triste. Creo. O algo. No lo sé, la verdad. Me gustaría saber... Un momentito. Estas opciones. Vale. Cámara lejana. Zoom. Volumen de música. Eso ya está. El ambiente. También importante. Vamos a poner... De momento está lejana. Zoom. Vamos a poner zoom. ¿Se ha puesto el zoom? ¿O soy yo? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se ha puesto el zoom. Vale. Vamos a empezar a hacer ya alguna cosilla. Vámonos. Ahí me da... Buah. Buenísima. Qué buena esa, ¿eh? Ah, qué lástima. Me ha alejado demasiado. Estaba muy alejado y no ha... Vale. Vamos a ver. LT, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. LT. LT más A. Si me deja, claro. Vale. Ya habrá que darle perfecto. Vale. Le doy a LT más... Más. Joder, colega. De momento no. Yo os aviso. Madre mía, tú. Muy bien. Muy bien. Recto. Eh, recto. Resto directo. Vale. Venga, va. No me lo creo. Ah, tío. Qué lástima. Iba a hacerle un globo. Iba. Vale. Ya estamos en el campo que a mí me gusta. En la parte de la pista que a mí me gusta. De hecho, hay un... Un buen globo. Un buen... Una buena dejada, perdón. Estoy tonto porque me estoy fijando en los detallitos y tal. Y lo dicho. Vamos, 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 vamos. Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. Vale. Voy a hacer otra cosita. Lejana. Zoom. Ah, amigo, que no lo había... Reanudar partido. Ahora sí, lo ves. Ahora ya está en Zoom. Vale, pues Zoom es bastante... Lo que no le he dado. No le he dado. Gente. Zoom es como bastante tercera persona, ¿no? Muy, muy, muy cercana. Muy, muy, muy cercana. Una lástima. Que no haya... Una lástima. Que no haya más tipos de cámaras, la verdad. Pero... Y yo, me gusta bastante porque cuando pegas un golpe fuerte... Bien. Cuando pegas un golpe fuerte como que el cuerpo se te echa para atrás. Dependiendo de cómo le des, ¿no? Si le has dado... De atrás hacia adelante o de delante hacia atrás. Vale. LT más un botón de esos, tío. A ver si... A ver si lo hago. También tengo que tener un poquito más de puntería. Fijaos. Ahí he hecho el LT más A. Y la verdad es que no ha ido nada mal. Ahí está. No estoy dándole ni a L... Es que, es que, en fin. Me rayo bastante, gente. Reanudar partida. Ok. Que va, tío. No da tiempo. O sea, si haces un buen saque... Echaz al rival de la pista. Echaz al rival de la pista, amigo. Me gustaría darle con un poquito más de precisión. En plan... En plan apuntar más. Porque estoy apuntando a la izquierda. Pero, ¿qué va? Como que apunto muy a la derecha. ¿Lo veis? Es como a lo mejor necesito... A lo mejor necesito un poco más de... O hacerlo mejor con... No sé. Es que no sé muy bien. En este momento estamos ahí con el paralelo. Uf, chaval. Estamos con el paralelo ahí a tope. No sé. Es curioso. Es raro. Es raro. O sea, ya sabéis. Es un... Jolín. Menos mal que me las hecha el cuerpo, amiga. Me ha salvado el punto, ¿eh? Pocos juegos hacen eso. Creo. Bueno, pocos juegos no. Últimamente pocos juegos hacen eso. No sé si he salvado yo ahí también. ¡Lol! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bueno, bueno, bueno. Hace un buen puntazo. Errores no forzados. ¡Ay, qué lástima! Creía que llegaba un pooling. Vale, eso tiro la raqueta. Federer sí ha tirado raqueta en su día. Alguna vez tiró la raqueta. Al menos una que yo recuerde. Y Nadal también, pero no en torneos. Nadal ha sido en entrenamiento. En torneos sí se lo ha visto golpearse la pierna y demás. Que a mí la verdad no me parece mal lo de romper raquetas. Lo que me parece mal es lo de hacer daño. Como lo han hecho otros. O como lo ha hecho Kirios, por ejemplo. A cosas que no son suyas. Si es tuyo, pues mira. Si quieres partir la raqueta, pues vale. Es tuya, la has comprado tú, ¿no? Pero cosas que no son tuyas, tío. Eso debería ser intocable, ¿no? Vale. Ah, intento ahí un cruzado. Pero que va. Que va, que va. Que va. Mal, Pablo. Muy mal, Pablo. Ahí lo he hecho bastante, bastante mal. Y eso es un Globaco. Que tú me dirás para qué lo hago, ¿no? A ver si intento hacer... Uf. Que va, que va. 3-1. Con Sharapova. Y está en normal, ¿eh? Y luego decía yo que estaba fácil esto. Los cojones. Madre mía, sí. ¿Cómo me ha arrestado, eh? Madre mía, a tope ella. ¿Habéis visto qué delicadeza la dejada? Me ha gustado mucho. Otra vez la tira, tío. Cuando le doy al... A cualquiera del L o RB. Vale. Lo que no entiendo, es lo único que no entiendo. Es porque ella tiene como más puntos de concentración. Y yo menos. Eso es algo que no entiendo. Si hay alguien que ha jugado a este juego. Y me quiere explicar algunas mecánicas. Se lo agradecería un montón. Ya que me interesa jugar. E incluso mirar el modo carrera de este juego. La verdad. ¿Y llevo ya 20 minutos? ¿En serio llevo ya 20 minutos? Madre mía, se me ha hecho volado. Volado, se me ha hecho. Dios mío, vaya paralelo. ¿Cómo puedo ver esto? ¿Cómo se puede ver la repe? Va a poner un huevo. Fijad las sombras. Que más o menos se ven definidas. Más o menos dentro de lo que cabe. Estamos en una resolución bastante inferior. No sé si se llegará a apreciar los cuadraditos de la raqueta. Yo creo que no por muy poquito. Pero bueno. En cuanto a movimiento. Adiós. Adiós. Nos toca de fondo, gente. Ah no, que es a 4. Estupendo. Pues hemos perdido contra Charapova. Tampoco se ha escuchado mucho los gritillos. Pero, ey. No sé. Está bastante bien el juego. Hacía a simple vista. Como primero 20 minutos. Primer saque. 1,93. Empatado. Puntos en el primer servicio. Pues soy muy malo. Eis. 1, doble falta. Tal, tal, tal. Puntos ganados. 12 a 20. Y errores no forzados. Yo 1. Y ella 8. Golpe ganadores. 17. Así que ahí compensa los errores no forzados. Pero muchísimo. Y bueno. Pues, ey. No está mal. La verdad. No está nada mal. Me gustaría aprender un poquito más de este juego. Wimbledon Center. Center. Code. Muy bien. Pues habrá que ver un poquito también el tema. De los torneos. Porque esto imagino que será en cuanto al. En cuanto al modo. Tour. Al modo carrera. No sé cómo se llama en este juego. Carrera. Creo, ¿no? Pues. Supongo que será. Tendrá que ver el modo carrera, ¿no? Con todo este globo. A lo. A lo virtua tenis. Ahí sí que sí. Por lo que tengo entendido. La puntuación del Toyspin 1. Fue algo baja. Al menos es lo que he visto yo en algunas revistas. Así que bueno. Está por ahí Indian Wells. Que guay. Texas. Chicago. Miami. Mola. Estadio Do Sol. Portugal. ¿No? Supongo. No creo que sea España. Wimbledon. Mola, tío. Mola, 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 mola. París por ahí. Pista principal. Ah, vale. Como el ATP, ¿no? Prácticamente. Sería. Creo yo. Pues. Pues mola muchísimo. Mola muchísimo. Eso sí. Los tiempos de carga son un poquito flipantes. Ahí los estáis viendo. Que susto me he pegado. Pasatiempos. Ojo. Porque eso puede ser muy divertido. Torneo. Y no hay ningún modo en plan que te enseñe a jugar. Hum. Curioso. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que podéis votar el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Por favor. Dejad una valoración positiva. Ya sabéis. Una manita arriba. Comentad. Compartid el vídeo. Si os gusta el tenis. Y conocéis a más gente que le gusta el tenis. Y nada. Comentadme que os parece este juego. Y si sabéis. Y conocéis ya este juego. Pues algunos consejos útiles. Porque uno o dos vídeos mínimo. Subiré más. Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Chau. 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 Chau.